Titch, un día con viento. Hola Titch, es un lindo globo. Cuidado con él porque no queremos que explote. Ah, estás buscando a Peter y a Mary. ¿Quieres invitarlos a jugar con tu globo? Quisiera saber dónde están. Cuidado con ese globo, Titch. Ahí están, en el jardín. ¡Peter, Mary! Titch quiere saber si quieren jugar con su globo. El viento está fuerte, Titch. Sostén bien ese globo. Bien, así se hace. Peter, Mary, ¿quieren jugar con el globo de Titch? Ah, parece que Peter y Mary están ocupados, Titch. Van a plantar unas semillas. ¿Quieres ayudarlos, verdad, Titch? Eres bueno para plantar. Peter no quiere que le ayudes a cavar. Pero a ti te gusta ayudar, ¿verdad, Titch? Y Mary tampoco quiere que le ayudes con el rastrillo. Pero dice que para que estés ocupado, puedes traer la charola de semillas del cobertizo. Pero no debes tirarlas. Ahí va, Titch. Pero cuidado con ese globo. ¿Se puede volar? Muy bien. Amarra el globo. Necesitas las dos manos. Oye, ¿dónde puso Mary las semillas? ¿Dónde las puso? Ah, ahí están. Cuidado, Titch. No tires la charola. Miren, Peter y Mary. Titch no tiró la charola. Cielo santo, escuchen cómo se azota la ventana. El viento está aumentando. No fue culpa de Titch, Peter y Mary. Fue el viento. Pero creo que ya no quieren que les ayudes. Pronto, Titch. Coge el globo. Bien hecho. Espera un minuto. Tal vez papá quiera jugar con tu globo. Papá, ¿quieres jugar con el globo de Titch? Oh, papá está ocupado. Mamá le dijo que tiene que arreglar la ventana del cobertizo. Necesita una nueva cerradura para que el viento no la azote. Te gustaría ayudar a papá, ¿verdad, Titch? En especial ahora que nadie quiere jugar con tu globo. Te gustaría ayudar a papá con el martillo. Eres bueno para martillar. Ah, papá dice que no quiere que le ayudes, que puedes golpearte. Pero dice que puedes buscar la hoja de instrucciones, que está en el cobertizo. Bueno, no parece estar en la repisa de arriba. Ah, ahí está. Junto al paquete de semillas. Bien, ahora se la puedes llevar a papá. Mira, papá. Titch encontró las instrucciones. Cielos, más vale que sostengas bien ese globo, Titch. El viento está fuerte otra vez. Ah, bueno, miren eso. El viento está fuerte. Bueno, estoy seguro que papá puede arreglar la ventana sin las instrucciones. Parece un trabajo muy simple. Papá no cree que sea un trabajo muy simple. Pero dice que definitivamente ya no necesita ayuda. Ah, tal vez mamá quiera jugar con tu globo. Mamá está hablando con la tía Margaret. Bueno, Titch, como mamá está hablando con la tía Margaret, creo que estará ahí por un buen tiempo. Así que le vas a ayudar. Vas a tender la ropa lavada. Estará feliz. Y no olvides las pinzas. La ropa no tardará en secar. Espero que el viento vuelva a soplar pronto. Bueno, está soplándote, Titch. Mira nada más. Ah, cielos. No puedes. Peter, Mary. Papá, miren ese viento. Ah, papá tampoco lo puede ver. De hecho, no puede ver nada. No te preocupes, Titch. Papá siempre se molesta un poco cuando tiene que arreglar cosas. Muy bien. Ponlo en la cuerda. Sí. Ahora ya no se volará. Pero cuidado con el globo. Bueno, papá arregló la ventana, por fin. Tal vez ahora quiera jugar con tu globo. Ah, no puede. Va a ver el juego de fútbol. Y también Peter y Mary. Tampoco quieren jugar contigo. Su equipo está jugando. Bueno, Titch, tendrás que jugar con el globo tú solo. Un minuto. ¿Quién está ahí? Es el abuelo. Al abuelo le encanta jugar con los globos. Oh, no. Ya no tienes globo con qué jugar. Ya se fue. Ah, cielos. Pero mira. Mira lo que te trajo el abuelo. Una cometa. Te trajo una cometa, Titch. Y te va a enseñar a volarla. Está bien, Titch. El abuelo dice que puede soltar la cometa. Que está atada la cuerda. Titch. Titch, el abuelo dice que la puede soltar. Suéltala, Titch. Mira nada más. ¿No es hermosa? Qué bueno que hay tanto viento, ¿verdad, Titch? Portas. Pero claro. Te encanta. Me das fears Ginger are always saying. I'm too small to play. Whatever they're playing, it's always the same. Whatever they gave. The next time they tell me a smell I say. I'm going to be bigger. One day, one day. I'll be able to do whatever they do For I'm growing up it every day, every day